Hola amigos de Yermi360, mis felicitaciones para la selección de Perú o para el pueblo peruano porque Perú ha clasificado como el tercer mejor en el grupo y pasa a cuarto de final. Ahora le queda esperar el partido de mañana que es entre Chile y Uruguay para ver quién o con quién va a enfrentar la selección de Perú, puede ser Chile o Uruguay. A mi opinión, a Perú le conviene enfrentar a Uruguay porque Perú le ha ganado más veces a Uruguay siendo un clásico del Pacífico Chile-Perú, pero a Perú no le convendría porque sabemos que estadísticamente Chile le ha ganado más veces a Perú por lo que le conviene a Perú enfrentar a Uruguay este sábado. El próximo sábado sería el partido entre Perú y Chile o Uruguay. ¿Ustedes qué piensan? ¿Con quién le conviene enfrentar la escuadra peruana? ¿Con Chile o con Uruguay? Ahora, esto se dio gracias al resultado de Colombia que ganó 1-0 a Paraguay y eso es que Colombia estaba con suplentes porque se estaba guardando los titulares para los cuartos de final. Argentina ganó 2-0 a Qatar en el segundo tiempo, casi terminado en el segundo tiempo, hizo un gol más. Entonces, bueno, vamos a ver, déjenme sus opiniones, qué es lo que piensan, quién prefiere que pelee con Perú. Y bueno, mis felicitaciones para toda la escuadra peruana y para todo el pueblo de Perú por esta clasificación que a mi parecer no se lo merecía tanto, pero por todo lo que ha hecho y bueno, hay que conservar esa esperanza, las personas que tuvieron fe de que Perú podría calcificar, bueno, mis felicitaciones a todos ellos. Bueno, y eso es todo mi canal para hoy día en Jeremy 360. Hasta la próxima.